Vamos a convertir un ángulo de 7 pi tercios radianes en grados. Para ello, tomamos el valor que nos dan 7 pi tercios radianes y multiplicamos por el factor de conversión que nos permite pasar de radianes a grados. Escribimos radianes en la parte de abajo para que se nos cancele con radianes y acá arriba el símbolo de los grados. La equivalencia numérica entre radianes y grados dice que pi radianes equivale a 180 grados. Esa es la regla que debemos aprendernos. Pi radianes es equivalente a 180 grados. De esa manera conseguimos eliminar radianes y también eliminar pi. Lo que nos queda ya es una operación numérica. Arriba tendríamos 7 por 180 grados y todo esto dividido entre 3. Podemos simplificar 180 con 3. Sacamos tercera de 3, 1. Tercera de 180 nos da 60. Y la operación final es 7 por 60, que nos da un total de 420 grados. Por lo tanto, 7 pi tercios radianes es un ángulo equivalente a 420 grados.